Música Es un día importante porque hoy lanzamos la red de telecardio que la traduzco para que se entienda la importancia y la potencia de lo que estamos haciendo es que en todos los puntos de Mendoza, desde el sur hasta el norte, en todos los centros de salud aunque no haya cardiólogo, las personas van a poder asistir al centro de salud ahí se le va a hacer un electrocardiograma y se va a transmitir para que sea leído en los centros de referencia de los hospitales en donde tenemos cardiólogos y se puede informar ese electrocardiograma Esto para nosotros es fundamental construir esta red de telecardio primero porque nos ayuda a lo que estamos tanto buscando que es que haya continuidad en los servicios y que la puerta de entrada sea el centro de salud y no haya desplazamientos por controles a los hospitales de mayor complejidad Esto favorece el acceso, hace que la gente llegue más rápido y tenga un diagnóstico oportuno ¿Y por qué telecardio? ¿Por qué las enfermedades del corazón? Porque sabemos que son la primera causa de muerte Entonces empezar a trabajar en poder hacer diagnósticos oportunos con una herramienta tan sencilla como es un electrocardiograma que no es invasiva, que se puede hacer perfectamente y que se puede informar oportunamente nos ayuda a hacer diagnósticos tempranos en una enfermedad que tiene tanta carga de morbilidad y de mortalidad en la población La posibilidad de acceder a los servicios de salud independientemente del lugar donde uno vive y eso en un territorio como el de Mendoza que es tan extenso en que la población está concentrada en oasis y que tenemos mucha dispersión en las zonas rurales y suburbanas es fundamental que generemos estrategias que nos permitan que las personas lleguen a los servicios de salud y tengan la respuesta oportuna en el momento que lo necesitan Estamos priorizando la salud pública y la necesidad de que todas las personas reciban los cuidados de salud incluido todo lo que tiene que ver con las cirugías mejorar la producción de las cirugías, restablecer los servicios entonces bueno, en ese marco es en el que estamos dialogando pero mientras tanto implementando la ley Lo que nosotros buscamos es que funcionen más funcionen en ampliación de horarios hagamos más cirugías y que asociemos también los resultados de esta estrategia de acuerdo a mejoras de producción